El 12 de abril de 1975, correspondiente a Rosa María Montaño Aguilar, que no se acuerda de nada, de nada del parto, ya que ha transcurrido mucho tiempo. Yo me sentía mi niño que me daba patada, mi niño me daba patada. Entonces el médico, cuando me subí en la camilla, lo primero que hizo era amarrarme, que no tiene por qué amarrar a una mujer de Badalú. La matrona, mi niña llorando. Y yo descubro que estaba abajo, escuchaba como caía la sangre, porque era de lata. ¿Por poco no la mata? Escuché como me cerraron, porque tenía llave, cualquier habitación y cualquier sala de cuarto no tiene llave. Esa era una guardilla, que la arreglaron para mí. Dice, pon tu delanta debajo de ella. Puso la enfermera, sí, sí, sí. El delanta que tenía la enfermera, la pone debajo mía. Y cuando llegó por la puerta la enfermera, mi niño empieza a llorar. Si mi niño no hubiera estado muerto, mi niño no llora, ¿verdad que no? Al niño. Pero ahora mi marido le contó que el niño había nacido muerto. Y como yo le decía, como va a nacer muerto, que el niño lo escucha yo llorar. Y a mí, mi marido, cada vez que le hablaba yo, como estaba tan mal, cogía la puerta y me volvía la puerta. La primera que me cuidaba le decía a la que estaba al lado mía, ¿cuándo me cambió después de tener niño? Le decía a la que estaban allí que estaba yo así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!